Se va adelantando a Peñol por Cajelmajer, invasión posterior Giovanni González, escapa Giovanni, metió para Terán, va el 80, va el 80, mete al medio, espeja Falcón, tira Giovanni, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñol, Giovanni González! Tomó el rebote, lindo taponazo, derecha, a la base, el vertical derecho del portero de la Zabal, y a los 8 minutos ya se pone en carrera de victoria Peñol, disparó cruzado Giovanni González, se abraza en forma fervorosa a los muchachos Peñol, sobre la tribuna Henderson, con gol de Giovanni González, pasó a ganar el equipo de Cajelmajer. Muy, muy importante que puede ser tranquilizador para el equipo de Forlán, se estudiaban, se veían, se miraban, Peñol tenía la iniciativa, rentista se esperaba, pero ya había anunciado hace 4 minutos Vadoch, que por el costado de Ergas, y Falcón estaba la llave, por ahí combinó Peñol, el desborde de Giovanni, que fue a buscar el rebote, después la maniobra de Terán, el rebote, y el mérito de pegarle fuerte y de primera, gana Peñol, y puede ser un tónico para el conjunto carbonero. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! A los nueve, en cuatro minutos, veinte segundos, recomenzado el segundo tiempo, la pelota de atrás para Maximiliano Falcón, atropella Falcón, ya llegó la noche, esta parte mantuvido, la pelota con golpe, taco la va pariendo el futbolista Vega, arresta bien Giovanni, Giovanni para Gargano, Gargano combina más atrás con el saguero Cajelmajer, las pelotas para Gargano, Gargano más atrás para Cajelmajer, gira, toca y juega, acción lateral para Bascal, atropella Bascal defendiendo a Peñarol, el arco de la tribuna Washington, Gataldi en la segunda parte, la pelota colocada de Cajelmajer para Gargano, Gargano para Cajelmajer, este para Giovanni, Giovanni más atrás, edición de Cajelmajer, levanta pelotas para Brito, está en su cancha Brito, atropellando Brito, Brito para Gargano, bastante bien Gargano para Giovanni González, se viene Peñarol y se viene, la pelota al húngaro, atropella frente a Romero, se para el húngaro, el húngaro lento, le complica la vida a Trindad y a Gargano, llega igualmente Gargano, Gargano para Facundo Torres, Torres a Terán, tiró, golazo, gol de Peñarol, un gol de otro partido, enorme, el tiro de David Terán, entró en la pelota a 200 kilómetros por hora, al ángulo superior derecho de Irrazábal, en un partido realmente tibio, pusilánime, sin idea, un taponazo de aquello, por parte de David Terán, por lo menos a 28 metros, el arco contrario, el partido decretando Peñarol, a los 5 minutos de suena tiempo, la segunda conquista, abrió el escorcio Valle González, aumenta con golazo David Terán, Peñarol 2, rentista 0, estadio campeón del siglo, Colgalo, un gol de otro partido, Colgalo, Terán, Colgalo. Pero no solo por el remate, sino por la constitución de la jugada, salieron tocando desde su campo, la llevaron con paciencia, con técnica, con criterio, a este verdadero golazo, ese disparo inapelable, de David Terán, rentista se pregunta, y a este qué bicho le pegó, le pegó de afuera, la colgó en el ángulo, golazo de Terán, Peñarol saca 2 de ventaja, y huele a partido esto. Habitab, hacemos la vida más fácil. 2 y la 12, para crecer. Dentro, a Bisak, que levanta el segundo palo, vino al jugador, a costa, al medio, cabecearon, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de rentista de cabeza, Olivera! Un tate, tío de rentista, una pasividad enorme del fondo de Peñarol, pero cabecea muy bien, Olivera. La pelota entró por donde Cristian Olivera pretendió, y a 15 minutos del final se pone a un gol el equipo de rentista. Gana Peñarol 2 a 1, gran colocación de pelota de cabeza de Cristian Olivera. Yo me decía Cristian Olivera que nunca bajó los brazos, que siempre la pidió, que siempre la quiso. El quedo en el fondo de Peñarol, increíble, insólito, la pasividad y la inteligencia de rentistas para de una pelota larga manejarla dentro del área, y el cabezazo solitario, como en el living de su casa, cabecea Olivera, descuenta el bicho frente a un Forlán que no hace cambios, frente a un mediocampo que está amonestado y cansado. Habitab, hacemos la vida más fácil. Go y la 12, para crecer. Se puso a partido a rentista, la pelota abierta para Acosta, se viene, el elemento recientemente agresado, va bastante, viene Acosta, escapó Giovanni González, se le tira Cajelmacher, la quita media, a rebote el propio Acosta, atropella Acosta, se viene a rentistas, la pelota colocada baja, deriva al medio, la saca de sobrepique, a Abascal, de sobrepique, quitó la pelota Abascal, la abuela a tomar el futbolista Avero, Avero coloca la mitad del campo de juego, pide adentro a Salomón Rodríguez, se coloca para Abizaba, atropella, Abizá con la pelota, Abizá más atrás a Rolín, 2, 3, 4 metros en campo rival, levántase la pelota, espalda del jugador, marcador, lanza de cabeza Facundo Torres, cuando estaba Giovanni González para aquel sector, la pelota se escapa afuera, viene el botija Facundo Torres, lateral que va tomando a Avero. Clásicos de clásicos, sabores de invierno del inmigrante, lentijas porotos garbanzos y todo lo que necesitase para preparar un rico guiso e inmigrante, sponsor oficial de los Domingos Sin Familia. La pelota al medio, entró Acosta, peligro, puede haber penal, 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 penal inocente, le hacen al futbolista Acosta, penal a favor de rentistas, cuando se vienen dos variantes del club Peñarol, van para atrás los cambios, van para atrás los cambios, Badó entró en acción, Acosta golpeado, y Badó que ya no debía estar en el campo de juego, o por expulsión, o por decisión de Forlana, comete en acción inocente, el penal, penal, que va a tomar rentistas. Decisivo el ingreso de Nahuela Acosta, mientras Forlana duerme la siesta con los cambios, lo aprovecha Capucho, que le dan réditos, ganó la posición, se lo lleva puesto, el húngaro Badó, y tiene la gran posibilidad rentista de empatar el partido. Tiro libre penal, Salomón Rodríguez, que habló con sus compañeros, tiro penal, que va a tomar el equipo rentista, agazapado Kevin Dabson, vamos a ver, puede empatar rentista, momento realmente dramático, en el final del partido en estadio, campeón del siglo, entra el volante de derecha, arriba, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de rentista! Tiro alto de Lemus, violento, potente, Salomón Rodríguez, que estaba hablando enérgicamente allá con el futbolista Bacal, Lemus tomó la pena máxima, como con bronca y junando, como junando y con bronca, tiró violentamente Lemus, empató rentistas, están dos a dos. Eso que estaba frío, pero le pegó con mucho calor Pablo Lemus, porque recién había entrado al partido, se lo empata de la nada rentista, cuando parecía controlado el juego para Peñarol, fútbol y rebeldía del equipo de Alejandro Capucho, que hace roncha y empata en el campeón del siglo. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Hagüel con el partido de las águas!